¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Yo soy Vostaka y bienvenidos una vez más a Aska. En este caso, bienvenidos al modo multijugador, ¿vale? Vamos a enseñaros que estuve grabando ayer con el Yuyu, que es un creador de contenido que yo lo tengo muchísimo de admiración porque es muy bueno, ¿vale? Os dejaré su canal en la descripción y con varios suscriptores más a ver que nos traía el modo multi. Así que hoy en principio no va a haber vídeo de Aska, el capítulo 6, lo vamos a tener el lunes porque estuvimos grabando ayer casi una hora de multijugador para que pudieseis ver cómo va el modo multi, que desde mi opinión está bastante guapo. Así que nada más, os dejo el enlace de su canal aquí en la descripción y espero que os guste. Yo no estaba ahí, estaba antes, estaba antes, pero es que este es el de directo a este para que no entre la gente, ¿vale? Para que vamos a estar tranquilos y tal. Para que este hombre pueda grabar, todo guay. A ver qué tal va multi, tío, a ver qué tal va. En principio me da bastante bien a mí, ¿eh? Chicos, una cosita. ¿Qué tal escucháis a la gente? Ahí haría Bostak. Quien no conozca a Bostak, Nid está ocupada, no tengo ahora mismo el mod, pero buscar Bostak es así como está, pero separado, ¿no? ¿Tu canal era? Sí, Bost y Taka, sí. Vale, Bost y guión bajo Taka. Buscadlo en YouTube. Si eso ahora os pongo el enlace ahí abajo, cuando pueda. Muchas gracias, hombre. Y le echéis vistacito, que tiene también mucho survival, sobre todo, y es un tío que le da mucha caña. Que si hacemos lo que podemos, con el tiempo que tenemos. Con lo que tiene cada uno, eso es. Javanto, cuando puedas, te une y te invito, ¿vale? El Bostaka ya lo tiene fichado, sí, sé que lo tiene. El Bostaka, creo que, no, con K, creo, Nid. Sí, a mí, cuando miro las estadísticas de YouTube, me sale mucha gente que mira los vídeos míos, que vienen muchas veces también de tus vídeos, o sea, que tenemos mucha gente en común. Muchas cosas en común. Oye, ¿construimos en esta zona o cómo lo veis? Nos vamos a una zona, buscamos zona. Como queráis, como queráis. Igualmente, de todas maneras. Venga, sígame. ¿En el mapa se ven los jugadores? Eh, hostia, pues, no sé. Sí, se ven, se ven. Se ven. Perfecto, tío. Y no parece que haya de sí, ¿no? Yo os veo moveros bien, tío. Para haber creado yo server. Sí, sí, no, no, va de lujo de momento. A ver dónde nos lleva el chileno este, ten cuidado. No te pierdes. Vale, lo que sí que estoy viendo es si lo coge alguien, eso desaparece, ¿no? O sea, solo tiene una vez para cogerlo, ¿no? Sí, claro, es realista en el mundo, no es... Vale, vale, guay. Para él. Bien, bien. Gente, estoy escuchando bien tanto a Iar como a Bostaka, ¿no? Iar ya se ha bebió el agua, el carrón. No ha regado sin agua. Ladrón, desgraciado. Lo está pillando todo, tío. Lo está pillando todo. Ah, déjalo, déjalo. Es una barrera. El lino me lo llevo, que después lo pasa a uno Karuta, tío. Ya, ya, tío, el puto lino, ¿eh? Qué vicio. Hay vicio a este juego, la verdad que sí, Bandit. La verdad es que a mí el juego me ha gustado mucho. Sí, está muy guapo. Más o menos así, vale. Decirme quién se escucha mal, quién se escucha bien. Y lo intento adaptar un poco, ¿vale? Le puedo bajar bol, le puedo subir. El juego, lo que queráis, ¿vale? Le vamos tocando. Al final, el juego este yo creo que combina muy bien el tema de creación de aldeas con un survival, ¿sabes? Es que hace bien. Igual que en Vergray dije que hacía cosas que Medieval hacía mal, que de hecho le han metido algunas actualizaciones ahora, pero tenía un tema del PvP que te atacaban todos de golpe. Aquí te da, aunque tiene oleadas, que te putean un poco, pero por lo menos te da un poquito más de posibilidad de enfrentarte al enemigo, tío. Sí. El otro no te lo dejaba. Lo que pasa es que a mí hoy me la han liado, porque me he ido a buscar la cueva, que aún no he encontrado la cueva, y me había venido una luna de sangre hacía nada, dos minutos, y me ha venido el puto oso, tío. ¿Qué hace el borracho este? Borracho, ¿qué haces? ¿Usaste la semilla que te pasé? Sí. A no ser que se haya cambiado, lo he compartido incluso en el canal, pero bueno, si no es la semilla. Si cambiaste de PJ, ¿se cambia la semilla? Ah, bueno, pues ya nos quedamos en esta. Te jode. Búscate un sitio. A ver, ¿por dónde empezamos a hacer algo? ¿Vamos tirando o qué? Sí, claro, habría que hacer algo ahí, aunque sea a la orilla o algo. Este hombre es que creía que era la semilla que él me dio, pero creo que no, que no. Ahora acaban todos en el medio. No, no, si cambiaste de PJ, la semilla se cambia automática. Pues sí, nos tocó aquí. Pues a investigar, a ver por dónde. Donde quieran. De la playa, empezamos la playa, tío. O aquí arribito, o aquí está plano. ¿Dónde? A ver, que te vea. Aquí, allí, vale. Te cuidado que no tenga un vecino como el mío. No hay unos esqueletos, pero están allá al fondo. Vale. Que mis vecinos son muy pesados. Mato con vecinos pesados. Y no os voy a destripar, pero hoy me he buscado otro vecino más agradable todavía. Plantad lino cuando tengáis culpido totalmente. Vale, esta zona es muy buena, creo yo. Aquí tenemos una fuente de agua. Sí, sí, está plano. Yo empezaría por aquí, pues, eh. Yo esta la veo bien. Hay una fuente de agua. Metemos el pozo lo antes posible. Vale. Vale, pues voy al lío. A ver, voy a empezarme a crear historias. Voy a meter a ver si me deja poner el pozo. No, tienes que ir en orden. No, todavía no hay que ir construyendo. Vale, vale. Bueno, pues monta el fuego, si os parece. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, vamos a llenar, ¿no? Primero, ¿no? Un poquito, ¿no? Supongo que si tú desbloqueas algo, al otro también se le desbloquea, ¿no? Eso, eh. Yo entiendo que los favores son para todos. Eso es lo que vamos a probar ahora. Eh, voy a llenar a partir del pozo, para que no coja, ¿no? Para que después se quede el pozo con un nivel bueno. Del pozo hacia un lado. Y ahí ya vamos aplanando. Claro, claro. A ver, nos derrito piedras. Ahí hay un hueco. Yo me voy a liar aquí un poquito. Lo que pasa es que, claro, no he recolectado nada para hacerme nada. Así que voy a acabar una mierda. Voy a hacerme algunas zogas y algunas cosas. Y piedras no he encontrado ninguna todavía. Así que voy a buscar. Vale, a ver, la piedra. Vale, a ver, pico. Piedras sueltas, la piedra siempre encuentren. ¿Qué te pasó con el lino en la primera temporada, Botaka? Que me han dicho que has tenido problemas con tu lino. Mira, tío, en el capítulo que acabé, o sea, empiezo el capítulo diciendo que, buah, que vamos muy bien. Que no sé qué y no sé cuántos, tío. Se me giró el invierno y nada, o sea... Muy duro. Todos muertos. Yo lo he pasado canuta en el invierno también. Es que el juego yo creo que empieza muy friendly y como no tomes buenas decisiones, están muertos. Es que están muertos. Caíste después del oso, ¿no? Creo que he visto, ¿no? Mira, el oso tuve la suerte de que me lo llevé fuera de base y el tío pues no me atacó casi nada. Pero sí, sí, llegó el invierno y la palmé. Vale, vale, pues más adelante te vas a divertir más. Sí, sí, ya llaman... Bueno, me hicieron un pequeño spoiler. Yo no spoileo nada porque yo también tengo capítulos que todavía no han salido. Ya, ya. Pero la gente ya verá lo que se viene encima. Sí, sí, no, no. Es que parece muy fácil el juego y se complica de cojones, tú. Aparte depende de la semilla, depende de muchas cosas. Hay muchas cositas en este juego. Es que, abanto, cuando estés listo, únete. Solo tienes que unirte a mí, que tú me tienes amigo. Hostia, a veces para encontrar piedra y buscar la partida. Sí, es mejor por Steam. Darle a amigo y ya está. Y cuando estés en un canal de voz te muevo. Hostia, tío. Voy a dejarle un poquito de voz a Díaz para cuando habla como un hombre. Ahí. Dios, no encuentro piedra, madre mía. Muy bromista. Dobby. ¿Qué pasa, Dobby? A currar, venga. Dobby está feliz. Dobby está feliz ya, ¿no? Hace tiempo no nos cruzábamos, Dobby. Sí. A ver. Vale, no sé si empezar por el pico. Voy a empezar por el pico porque la piedra es lo más jodido de encontrar, tío. Sí, sí, estoy buscando piedra y no. Dentro del cave prefiero. Azada, martillo. Hostia, tío, se hace de noche y ni ahora aquí. No hemos puesto ni la fogata todavía. Somos tres, ¿eh? Se hace de noche y no se tenemos puesto ni la fogata todavía. Vale, tengo el pico ya hecho. Qué pasa, Dobby, bienvenido. A ver, cuerda. Se ve que han metido una actualización que ahora coge más lino, se ve. Bueno, no mucho más, pero algo más. Mira, han metido eso y no sé si lo has visto. También que ahora se aparecen unas tumbas cuando muere la gente. Ah, sí, es verdad, sí, que me han pelado a uno, sí. Es verdad, es verdad. Eso me he dado cuenta yo y lo demás no me he dado cuenta de más. Pero sí había un update que han metido que ya se ve en la tumba de tus compis. Eso está bien, tío. Que salga el juego y que ya metan cositas así está bien, ¿sabes? Al menos. No, aparte a mí me da esta muy buena vibra, esta empresilla, porque es una empresilla pequeña. Sí. Normalmente son de escuchar mucho a... ¿Sabes lo que digo? Que es una empresa nueva, que no es que venga a hacer otras cosas y tal. Por ejemplo, Bellwight va a tener un apoyo bueno porque tiene una empresa detrás grande. Claro. Pero ya tienes ahí el miedo de que tiene otros juegos, de que, ¿sabes? Y hayan hecho más casos o menos. Claro. Pero aquí estamos ante un estudio que yo creo que se quiere comer un poquito el mundo y ha hecho las cosas bien. No, no, la verdad que sí, tío, la verdad que sí. Sí, la gente se queja también un poco de la optimización del juego, pero a mí la verdad que me va bastante bien. Sí que es verdad que me compré un PC hace poco, pero... Yo estoy con la 3060 sobre 50 FPS. El problema es que hay mucha gente que sigue con la 1060 y es muy difícil, ¿vale? Yo lo entiendo. Entiendo que la gente no hay dinero para estar actualizando porque a mí me costó la vida, pero... Bueno, si te digo yo, Yuyu, yo hasta hace dos meses iba con la GTX 1650. Yo estaba hasta con la 1060 hasta que me metí en la trampa del ordenador. Claro, claro. No, y ahora yo tengo una 4070, que se nota que no veas tú. Están dos años pagando, equipo. Ya, ya. Estamos determinados de pagar. Sí, sí, es que no están baratos, tío. No encuentro el servidor, no tienes que buscar el servidor. Cabanto, me tienes que buscar a mí. 300 pago, una 460 ya, pero... Yo la 460, comprar con la 3060 tampoco me compensa como para gastarme ahora mismo 300 pago. Por el Team Java. Vale. Búscame a mí, en Amigo, y darle a unirte a partidos. Ya estás, cabanto. Vale, he pillado un montón de piedra aquí ya. Yo he pillado algo de piedra y he pillado también... Más mierda esta de Jotun, ¿vale? Más sangre de Jotun. Sí, vale, bien. Vale, esto por aquí... Dejo la piedra aquí, me voy a hacer el hacha. Una hechita, una asada, que va a hacer falta para llenar ahora también. La asada también, un poco de madera, vale. Vale, asada. Y voy para allá. Y cuando esté avisa me he cavando. Pero es verdad que ahora la 4060 te ha puesto bien de precio y está bastante bien, tío. A mí la 4060 Ti la probé en un PC. Y iba muy, muy bien comparado con la que tengo, ¿eh? Pero yo ya mi siguiente salto sería como este, hombre. Una 4070 o incluso esperar un poquito. Realmente mi siguiente paso era mirar la... ¿Pongo el fuego por aquí? Sí, terminó siguiendo. Si está llenado, sí. Estaba pillando aquí una ramita, pero imagino que eso lo ha llenado ya... Elías. Sí, faltan dos ramitas solo para acabar el fuego. Voy a contar esto. Voy a llenando, Elías, que te ayudo. Vale. Le pongo ya directamente, ¿vale? A fogata. Sí, sí. Sí, y ponle el techo para que no se mosque la madera. Sí, sí, por eso. Pero primero hay que terminar la fogata, si no, no. ¿Tenéis piedra vosotros? Yo tengo algo. Espera, que lo meto. Sí, sí, tío. Se me mojó la madera. Me cago un todo. La pasé, la pasé canuta. Yo la paso canuta en este. ¿Viste cómo es o te mando yo...? Ah, ya está entrando, ¿no? Por lo que veo. Si no te mando yo la invitación, dímelo. Vale, vale, vale. Eso no se está equilibrando al mismo tamaño. La terraformación es un poco ñe, ¿eh? En el juego, eso sí, ¿eh? Bueno, a ver. Es que está hecha de una forma. Yo no la veo mal. Me gusta para que no sea tan abusiva, ¿sabes? Pero queda como muy esgalonada, ¿sabes? No queda recto, recto. Pero bueno. Bueno, pues está, a ver. Estamos en una época vikinga. Está acabando con una zala de piedra, coño. No me abuses. Que no podemos poner una excavadora. A mí, de hecho, me gustan las cosas así medio imperfectas, la verdad. Yo tengo ganas de construir en... Yo voy a construir algo así, temas como balcones. ¿Has visto una de las imágenes que hay en el Steam del juego? Hecho así en balcones, desde la playa hacia adentro. Sí, sí, sí. Pues queda muy guay, tío. Vale, voy a pillar esto yo, la sangre esta ya también. Y pillo piedra de paso. Guay, yo voy a ver si invito a este hombre. ¿Qué está esperando? A ver, Javante. ¡Sangre, mi enemigo! Invitar a jugar. Listo. Tienes que poner la contraseña, Javante. Estoy poniendo la bolita esa, ¿no? Si ponéis la bolita, yo tengo para un personajillo, para un bichejo, ¿eh? Sí. Oye, lo que pasa es que construyo un fuego sencillo. A mí como que no me lo ha marcado, ¿eh? ¿No? ¿No? O sea, pone cálida de bienvenida. Yo sigo teniendo la misión por hacer, ¿eh? Ah, ostia. Yo ni lo he mirado, ¿eh? A uno del tío este que te va saliendo. No, yo es que me lo he marcado porque he puesto el fatuo este de los cojones. Pero bueno. No se me ha desmarcado, pero bueno. Tampoco me preocupa. Lo que pasa es que eso, si no se nos desbloquea, va a ser una historia. Claro, claro. Entiendo que sí porque la fogata se ha desbloqueado. Entonces entiendo que desbloquearse desbloquea. O sea, lo que pasa es que no se te marca en las misiones, ¿vale? ¿A ti te sale arriba ahora que quedan tres piedras para la fogata o no por eso? No, pero eso me lo marco yo. Yo supongo que si lo tengo yo marcado, a ti no se te marca. Pero a la que lo pongas tú, pues supongo que sí, claro. A ver. No, no, sí, sí. Lo de marcar, sí. Lo que no me salía era que la misión de un fatuo te dice que haga unas cosas y ese no me la ha pillado. Vale, pues traigo piedra ya para acabarla. La fogata, por eso no se marca. El que no es el futuro es el partday. El partday lo han sacado. Han montado ahí un mundo, han puesto cuatro cosas y lo han abierto. Yo me hubiera esperado mucho más al partday. O sea, yo hubiera esperado mucho más adelante. Sí, yo me lo quería pillar, pero no está bien aún, ¿no? Está vacío, está vacío ese juego todavía, para mi gusto. La idea es muy buena, pero... No, no, como título me parece que tiene buena idea, pero... Vale, corteza y damas. Para hacer lo del pozo habrá que poner el recolector, ¿no? Entiendo. Voy a cortar aquí árboles. ¿O algún refugio cerca de esto? ¿Os parece bien? Bueno, primero vamos a poner la luz, ¿no? Del Odín, ¿no? Sí, ya podemos ir a hacer lo del ojo de Odín. Ah, pues no sé, porque a mí no me lo da ahora mismo, ¿no? Creo que no. No, a mí no me lo ha dado tampoco, ¿eh? No, no, no está desbloqueado todavía, ¿no? Tienes que hacer la casa primero, el refugio. Ah, sí, la choza, sí, perdón. Pongo una aquí, ¿vale? Enfrente de la fogata. Que esté a una distancia prudencial para que después pueda estar el trabajador ahí currando. Si no, después lo cambiamos. Un refugio vale dos duros. Vale, faltan cuatro. Yo al pass day no le veo mucho futuro en un inicio. Pero es simplemente por eso, porque yo creo que han hecho, para alargar el juego, parece como que hayan hecho las cosas complicadas allí para que el juego tenga más vida. Claro. Porque este juego va haciendo cosas, va haciendo cosas, va haciendo cosas y para alargarte vida pues te putea un poquillo que te vienen bichos y demás. Pero el pass day, por ejemplo, para sacar carbón, 20 minutos en sacar un poquito de carbón y para colmo sale una mierda de cantidad, tío. Es que no tiene mucho... Madre mía, tío. Sentido. Yo creo que lo han hecho para que el juego no se te haga, no se te acabe en dos días el contenido que tiene, pero yo hubiera esperado un poquito más. Ya, ya. O sea, después no es el peligro de no ser liaxes de ahora. Que te salen liaxes que parecen... Pero es que ese problema es que ese liaxe cuesta una pasta. Y hay a 40 pavos, vale, ¿no? Que lo más fácil son 40 pavos. Madre mía, tío. Que sí, que es un apoyo, pero estás apoyando como beta tester y encima te está costando dinero para hacer beta tester. Sí. Y para colmo un poquito abusivo, tío. Porque este dice tú 25 euros, pero te da juego para 25 pavos, ¿eh? Y lo encuentras siempre en oferta más baratita. No, sí, sí. Para mí de los mejores que sacaron tío en early access fue Valheim, que valía creo que 11 euros y no veas lo que llevaba ya, ¿sabes? También. Y que la gente es impaciente. Ya viste que también con Valheim pasó eso, cuando tardó un poquito las actualizaciones. Sí, sí, sí. Voy a poner esto aquí y lo rompemos luego. Tío, ¿vale? Dale, dale. Conector de agua, para desbloquear el pozo. Para desbloquear el pozo, eso es. Claro, que esto en un momento lo tenemos, ¿eh? Madre mía, tío. Hombre, es que este juego también muchas cosas estarán pensadas para el multi, ¿sabes? Claro, claro, sí, sí. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, si somos tres... Ahora, aquí los NPCs ayudan un montón, ¿eh? Sí, sí. ¿Las hordas vendrán más complicadas o no al ser tres? ¿O vendrán los mismos? No lo sé, tío, pero me da a mí que puede ser que vaya multiplicado. Ahora lo veremos. Sí, sí. Vale, a ver, aquí hay troncos ya. Voy a llevarlos para acá. A ver. Se queda aquí. Dos ramas más. En un momento esto lo tenemos, tú. Y esto de aquí. Cinco ramas. Lo que yo no hago es... Las ramas largas no las voy a romper porque, de todas formas, harán falta luego. Corto más troncos para... Corto más árboles para ramitas y a tomar viento, ¿vale? Sí, sí, sí. Dale, dale. Yo me he enterado hace poco que la corteza la puedes poner en el taller y sacas fibra. Imagínate. Hemos sobrevivido un día. Increíble. Primer día de supervivencia. Tres mancos y un destino. Vale, pues esto ya está. El bebedero de agua ya lo tenemos. Oye, lo que me parece caro es la antorcha, tío. Me parece carísimo. De producir. No sé si la habéis visto. La antorcha normal. La de rama cutre. Me parece carilla, ¿eh? Jabanto ha entrado ahí. Jabanto ha entrado. A ver la antorcha que le pide. Vamos a ver dónde está este hombre. Métete ahí en general o en sala de espera, Jabanto, y te muevo, ¿vale? Oye, ya, ya. La antorcha te pide cuatro cuerdas. Sí, sí. Cuatro cuerdas, una rama larga, unos cuantos pequeños. Es carilla, para mi parecer, tío. Para hacer un palo ahí de pie con un poco de recina, ¿sabes? Sí, sí. Vale, he hecho cortezas. Que aquí he cortado yo y hay un montón también. Ah, corteba. Vale, ya podemos poner el ojo de ninja mismo. Sí, le metemos aquí. Gracias por visitarlo. Vale. A ver dónde está la corteza. Aquí. Vean tres. Vale, pues primera choza casi hecha. Vale, poquito a poco. Tenemos agua. Bueno, pues ya tenemos una casa. Ahora sí podemos poner la piedra. ¿Dónde ponemos la piedra? ¿Dónde la veis mejor? ¿Construyo el pozo aquí, en este de aquí o qué? Ponlo, sí, sí. En esta de en medio. Yo creo que es el mejor sitio. Venga. Ahora seguimos allanando lo que haga falta. Pongo las piedras. El ojo, por 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 el ojo. Es donde va a venir el bicho al principio, ¿eh? Las primeras veces. Por el ojo. Por aquí lo ves bien. ¿Tú ves cuando yo estoy montándolo? Sí, guay. Sí, sí, lo veo. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve porque yo he visto el tuyo, sí. Está guay eso, ¿eh? Que se vea el replanteo. Para que la gente pueda decirte, sí, ahí, allí, ¿sabes? Ya, ya. Y yo, tío, que me hago un trineo y se me olvidó usarlo a la mitad de las veces. Me cago en todo. Qué poca manía tengo con el trineo. Yo el trineo aún ni lo he hecho, ¿eh? ¿Vale la pena o qué hacer el trineo? Es recomendadísimo. Llevas tres objetos grandes y al menos ocho medianos y unos cuantos pequeños. Hostia, vale, vale. Yo lo tenía hecho y en vez de llevarme la carne, me fui llevando carne de una en una, tío. Hostia. Y la gente está, pero Manco, llévate el trineo. Claro, se me va, tío. Sí, sí, porque... Bueno, es que es lo que te digo. El juego parece muy de tranquis, pero es que yo voy todo el día agobiado, o sea... No, 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 no estás tranquilo nunca. No estás tranquilo nunca. Y mira que te ayudan, ¿eh? Porque mira que te ayudan los NPCs, ¿eh? Sí, sí. Pero no es un juego de estar tranquilo. Qué va, qué va. Ahí está, Javanto, ya. Bueno, y espérate que yo no las tengo todas, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Buenas. ¡Mira, Javoo! Y él ya te salga de menos, Javaa. ¿Cómo va esa cocina, Javaa? Ahora que muteo el directo. Sí, sí. Aquí no hay retorno. Nada quiere ramas, pues la dejo por aquí. Ramas hace falta aquí en el ojo. Pero yo lo había... Bueno, grande no. Grande no de la otra. A ver, un momento. Voy a cortar esto. Esto lo bueno es que entre cuatro vamos a ver varias cosas. O sea, de gente cuatro, cuando te viene la primera oleada, pues estás más tranquilo, ¿sabes? Oye, me gusta también la personalización de los personajes, tío. La caracterización. Así, Biting. ¿No aumenta la dificultad? No lo sé. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Sí. Sí, porque la primera horda cuando viene, a los dos o tres días, creo, ¿no? Sí, la primera... Pero no creo que venga mucho, ¿no? Tampoco. Aunque sea con mucha gente. No creo, no creo. ¿La primera son los tres muertos o es que... Sí, los tres muertecillos. Los renacidos, creo que se llama. Sí. Los tres renacidos. Que yo tengo al padre de los renacidos, lo tengo tocándome las narices todos los días. ¿En serio? A mí no me tocó eso. No, pero no te tocó porque yo es que me mudé al lado, pero está por ahí por la... Ese es un boss que tiene que estar por ahí en algún lado. Claro. Pasa que a mí yo me puse justo al lado, pero no lo sabía. Y para que a alguno se le puede matar el spawn. Además, no quiero spoilear nada, pero no rompáis mucho spawn. Lo que pueda pasar. El señor ya lo sabe. A lo demás no lo cuento. Yo también. Hostia. No quiero contar nada hasta que lo veamos aquí. Pero tenéis que destruirlo. Sí, tenéis que destruirlo, pero verlo en mi serie cuando llegue, que ya está hecho. Era un conejo de mierda eso, tío. Como cuesta encontrar rocas al inicio. Sí, tío. Te hacemos un pico y... En la playa Java siempre encontráis tiras. Bueno, ya tiene... Sí, en la playa y Margo. Sí, yo no... Salí rápido para acá, ¿no? Para acá, ¿no? A ver, faltan piedras. Y eso te hacemos un pico, por lo menos que tenga el pico y ya tú te arreglas, ya tranquilo. A ver, sí. Sube a la marca del mapa y ahí... Yo estoy picando piedras. Si buscas al puntito... No sé qué color soy. Rojo, me imagino. Sí, rojo eres. Sí, porque ellos son azul y verde y amarillo, vosotros. Sí, la falda te dice qué color eres tú. Ah, vale, vale. La falda es la que canta el color. Guau, ahí coge. Sí, necesitamos piedra. Voy a romper aquí. Yo estoy rompiendo aquí. Yo estoy rompiendo aquí, si queréis. Aquí hay, por este lado. Varios sitios de piedra. Por lo menos lino estoy juntando. Sí, aquí es más llanura que donde yo estoy. Ahí por lo menos lino, tío. En la llanura hay buen lino. ¿Puede elevar o bajar el terreno? Sí. Se puede elevar y se puede allanar. Y hay terrenos que tú, terraformando, le puedes dar una diferencia. Por ejemplo, si no allanamos todo, la parte que está sin allanar, la podemos agarrar a la parte más alta y subirla. Y como tú dices, hacer vallas un poco más altas, por ejemplo. Porque las vallas no las saltan. No hay que hacer vallas muy altas porque no las suelen saltar los bichos. La única es que las rompen. Ni el terraplenado. Si haces un muro de tierra, no lo subes. Vale. Gente, yo estoy hasta la boca y no puedo coger piedritas. Así que alguien tiene que ir a por estas que he roto. Porque yo estoy todo lleno de sangre de Jotun. Lo que voy a ir a ponerla. Necesito beber, la voy a palmar. Adiós. Hay una piedra ahí al lado. Va a ir hacia donde va, más o menos. Había una piedra de beber. Mira, esta tiene llena. Beba aquí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Hostia. Esa tiene que beber. Vale, le pongo la que falta aquí. Vale. Es que tengo un montón de vallas, tío. Y no me cabe nada en el inventario. Y semillas y mierda. Tengo de todo, no puedo coger ni piedras. Voy a comer los huevos estos. Ahora traigo piedras yo, que tengo aquí como 12. Vale, vale. Yo me comí los huevos. Para dejar un poco de espacio, para ir llevando las piedritas al ojo. Y soltar la sangre de Jotun esta, tío. Va a sonar mal, pero yo le saco los huevos cuando duermen a los aldeanos. Sí, yo también llevo sangre de esta de Jotun. Puso por aquí. Sí. Es otra cosa que tiene que poner al juego. Al principio te da mucha sangre en el mapa. Y después la puedes coger de los enemigos. Sí. Eso quiera que no, ayuda un huevo. Y si eso está... Yo no sé. Si digo muchas palabras o algo para tus vídeos luego, lo dicen. No, no, tranqui, hombre, tranqui. No te preocupes. Yo tengo el canal salvado de espanto. No, no, si yo... Madre mía. Ni te cuento. Todas las dudas que tengáis, por eso lo he hecho en directo. Porque como yo estoy haciendo una serie y está gustando, Vostaka también, pues estamos haciendo directo multijugador para aclarar... O sea, estamos haciendo temas de multijugador para aclarar esos dudillas que surgen a él, a sus espectadores, a los míos. No, no, sí. A mí ya te digo que me han ayudado más en los comentarios que en otra cosa. Porque es que iba perdidísimo. Vale, ya tenemos el... Hay algunos que me los geo por encima nada más, por el tema de los spoilers, pero... Sí, yo igual, yo igual. Me suelo mirar cuando vas por detrás mío, ¿sabes? Cuando a lo mejor por el principio ya voy más avanzado, pues me los miro después para no hacerme los spoilers, que es que si no... Yo lo que pasa es que ahora he decidido que las series van a ir grabadas un poquito anticipadas, porque ahora lo estoy podiendo hacer. Y a veces leo los comentarios cuatro capítulos después, pero bueno. Ya, ya, ya. A veces pasa. Vale, piedra grande, tenía yo una por aquí. Espérate que la voy a buscar. Aquí. Y ya acabamos el ojo. Capito, imagínate entre cuatro en un momento lo que hemos hecho, ¿sabes? La dejo aquí, pues. Te meto un par yo. Pon un pa' vacía también, tú si quieres. Vale, dejo las otras por aquí, por el suelo yo. Dejo aquí. Vale, a ver. Ah, pues no, no agarré las que habían en el naufragio. Me olvidé de esas. No, esas las tomó Yuyu. Ah. Voy a poner aquí una antorchita. Vale, que te ayudo, Iar, a acabar esto. ¿El sediento lo elijo o no? Uno que pone que es sediento. Dice que tiene más vida, pero es sediento. Mejor cojo a la otra, ¿no? Ah, no, porque la otra es sensible a la tormenta. Casi prefiero al que ven. Pues estamos apañados si es sensible a la tormenta. No, el sediento. El sediento. El sediento agua va a ver siempre. Tenemos el pozo, no creo que haya problema. No, pero el problema es que siempre va a estar yendo a tomar agua. Ese es el problema. Bueno, pero a que ojalá se llenará la jarra esa, entiendo. Pero siempre está yendo a buscar agua. Supongo que ese es el punto débil de él. No, tendría que ir más veces. A lo mejor los otros beben una vez al día y este irá dos veces. Claro. Van en la mañana y en el día toman de la cantimplora. Ah, vale, vale. Vale, pues a ver, voy a coger comida porque no tengo nada. Ellos se levantan, lo primero que hacen van a tomar agua y se llenan la cantimplora. Bien hecho. Eso es lo que no hago yo. Sí, tomar agua. Vale, pues tenemos ya todo esto. Vale, más vallas. Hombre, pues la zona es buena, ¿eh? Porque está bastante planita toda, ¿eh? Tú sí. Vale, a ver. ¿Qué la has quitado cuando ya la has visto en medio llano, no? ¿O qué? Eh, sí, las partes planas, pues yo uso la parte plana para que quede todo a un nivel. Estoy haciendo un segundo pozo. Y solo aplano las que están en alto y las que están planas las elimino ya. Vale. Estupendo. Para no gastar la asada. Sí. Bueno, la asada es barata, dentro de lo que cabe. Es barata, pero, o sea, te ahorras el estar. Eh, bueno, como viene este tipo, empezamos a planificar siembra, ¿o qué? O sea, siembra, recolección de madera. Sí, hay que armar los talleres, o sea, los recolectores para poder desbloquear el taller y hacer la alza grande. Ah, vale, sí, es verdad. Hay que upgradear los tres, ¿no? No, no, hay que construirlos y te dejas hacer el taller. Y de ahí hay que upgradearlos para... Vale, 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 sí, sí. Para poder agrandar el taller. Pues donde queráis, ponerlos donde queráis y le vamos metiendo materiales. Vale, ya meto esto aquí que tengo. Vale, cinco ramitas y ya está, he hecho eso. Madre mía, lo que es que vas por los lados y está lleno de... De todo, de tronco, este corte. A ver. Voy a cortar este. Hasta hace poco Esma y tal no me habían salido, y Joaquín no me habían salido muchos como nombres de estos Vale, esto Aquí también, voy a quitar este tocón por si hay que aplanar por aquí Vale, pues la cocina también ya la tenemos No sé si es spoiler, Juju, pero en una casa puedes poner más de dos camas Hasta nueve Si tendría que elegir entre Belgride y Aska, yo personalmente Aska Yo personalmente, por lo que llevo jugado, y Belgride no me ha disgustado A mí no me gustó, de hecho tiene cierta similitud en la mecánica de construcción Pero es más natural Belgride que Aska para la construcción Pero se ve mejor en Aska A mí es que el tema de los enemigos de Belgride me echa un poquito atrás Son muy... O sea, si te vienen cinco enemigos de golpe, se te echan encima Y no van a por nada, nada más que a por ti ¿Sabes, tío? Y pasan un poco de todo Sí, sí El Belgride me lo iba a pillar yo también para hacer una serie Pero había leído eso, que había mucha controversia de opiniones, ¿sabes? Lo están reparando y demás También tenía un poquito más de... Este, este dicen que el rendimiento, el Belgride va peor en rendimiento ¿Vale? Pero yo personalmente, el que mejores vibras me está dando es este Sí, sí, este está... A mí es de los survival que más vibras me ha dado últimamente Me ha gustado mucho Se ve muy... No sé si tú opinas lo mismo Sí, sí Lo veo como con mucho... De estos propios, ¿cómo se diría? Como que es... Original, ¿no? Además, ahí está, como que... Que tiene su toque propio Tiene cositas que no los ve en otro... Hay cosas que, lógicamente, tiene copia de su viva Porque es... Es que si no, no sería Claro No lo sería Pero tiene su propia esencia Yo que sé, cuida su esencia Mira, aquí se te cae un montañito Sí, es un poco más innovador, ¿no? De lo que estamos acostumbrados Sí Ya te digo No es que no sea innovador y que tenga algo nuevo Pero, por ejemplo Los NPCs funcionan Están muy correctamente puestos Sí Te construyen, te recolectan materiales Si vienen y no tienen trabajo Ellos se ponen a currar No sé Te hace muy agradable al juego, tío Sí, sí, sí A ver La única pega que yo le pondría Pero por ponerle una pega Es que pide muchos recursos Depende de qué estructura, ¿sabes? Pero bueno Al final eso... Creo que, claro Lo tendrán que equilibrar, ¿no? Porque estará hecho también para más gente Claro, es lo que decimos Uno solo es de una locura Pero si juegas con dos o tres personas Pues ya es más fácil, claro Es que... Le pido un punto en contra Del tema de no reparar las herramientas Bueno, a lo mejor hay luego algo para reparar, ¿no? Yo es que no he llegado ahí Pero yo he pensado eso Que no lo había Pero a lo mejor se podía reparar luego Pero ahora yo de momento... Sí, de momento tampoco lo he visto yo, ¿eh? Lo de reparar herramientas Es que hay recursos que son finitos O creo yo que son finitos, pero... Lo que también te digo es que duran bastante, ¿eh? Las herramientas, ¿eh? Para ser un survival duran bastante Las buenas, ¿eh? Las que te haces ya en el segundo upgrade Duran bastante Vale La cosecha... No, no, estoy mirando a ver Donde ponemos el cosechador Hacia allá va a haber más zetas Y hacia allá va a haber más... A lo mejor otro tipo de comidas Pero después le ponemos el cacharro Sí, después hay que ir colgando banderas Porque la bandera de la recolectora no es muy grande Claro, por eso Son metros, ¿cómo? Si fuera más distancia todavía, pero... Le voy a poner en esta esquina Y luego lo cambiamos, ¿vale? Si no Venga ¿Te devuelve todos los recursos cuando desmantela? ¿Eh? No, todos no Yo creo que da una cantidad Hay gente que dice que da los recursos Pero yo creo que no lo da todo, ¿eh? Le da solo una cierta cantidad Sí, sí, sí Y más si el edificio tiene varios procesos Porque, por ejemplo, si es de una construcción de un pazo Pero si es de cuatro pasos, por ejemplo No me refiero a los añadidos Digo los pasos que te dan para construir, por ejemplo Las casas creo que son... Esta tiene una... Un paso nada más Esta estructura Sí, los refugios tienen tres, por ejemplo Eso es Tienen tres fases Bueno, la putada a mí que me ha pasado hoy Es que el oso me ha reventado el taller Y tenía... En las cajas del taller Tenía no sé cuánto hilo Y me ha desaparecido, tío Sí, sí, sí Se pierde todo lo que... Se pierde todo, tío El puto oso ¿Lo habéis cargado al oso? ¿Alguien de aquí? Yo, yo ¿Lo has cargado? Sí Sí, yo sí Eso dará comida para un mes, ¿no? Por lo menos Es más Yo me cargué al oso Después de atacarme el hijo de perda de mi vecino Que es un élite Se vienen los dos juntos Uno tras otro, tío Me pusieron un hilo El oso te da mucha carne Y si lo pegáis con el cuchillo de hierro Te da piel Pero piel de la buena Guay, es que el hierro aún no sé ni lo que es, ¿sabes? Todavía estamos buscando la mina tú y yo Sí, sí Te he visto hoy Que hoy me han comentado Bueno, no sé si es spoiler o no Pero que me han comentado que hay una mina solo No lo sé Es que cuando le das a la seta te la descubres, sí Pero Yuyo, tú no tienes la habilidad de volar Sí Y con eso no puedes ver desde arriba Hostia, claro No lo había pensado eso Y esa es buena, tío Dura muy poco, ¿eh? Además, te suelta de golpe al suelo Dijo, de verdad, casi me mata Ya, ya Tienes que tener cuidado Y estar ya en el suelo Este está muy bueno, Rafael, sí Vale, pues tenemos otro refugio Si alguien necesita dormir, pues ya puede Vale, voy a comer algo Vale, construido esto Ya tenemos hasta la granja ahí desbloqueada Ahora cuando venga el nuevo lo metemos ahí a vivir Yo el allanado se lo estoy dejando que lo vaya planificando Yal Sí, viene por un poquito de frutilla Ah, por comer algo yo tengo, tío Que se me están... Se me lo voy a meter ahora en el almacén Porque se me están pudriendo, ¿vale? Vaya locura que hay aquí No veo el solaje que hay aquí Yo me pego media hora para quitar un cuadrado, ¿sabes? Vale, de lujo Mira, Joaquim Llegó, llegó, llegó Llegó Joaquim Llegó, llegó, llegó Le meto casa Y le ponemos a cosechar frutillos Para que nos dé comer, ¿no? Por lo menos Sí, sí Por favor Toma, Juju Ponlo Lo tienes aquí activado ya Dale tú para elegir al aldeano si quieres No, tira, tira, tira tú No, tranqui Como haces el directo para que así lo vean también No, no Por eso está visto en mi vídeo En mi directo No te preocupes El que quiera después vamos a poner más No te preocupes Por eso tú ponlo Y elija al que te guste Vamos a ver Tenemos a Machby Que sensibilidad al frío Vamos, apañaos Es un buen rompe piedras Tenemos una que es sensible al frío Y uno que es caminante de las nieves Y los dos tienen buena razón rompe piedras Yo creo que caminante de las nieves sería bueno, ¿no? Sí, ¿no? Pues venga Olaf en camino Yo creo que mejor Pero mientras no le genere una negativa en el verano Porque hay algunos que si les gusta la lluvia, por ejemplo Pero si no llueve, pues Pero ya sabes que el guarnera no te lo muestra No te lo dice, ¿sabes? Ya, lo ves después eso, tío Oye, ¿cómo me quito los objetivos que no quiero cumplir, tío? A ver ¿Dónde tenemos? No hay más No hay palo Vamos a quitar los objetivos que no quiero cumplir ¿Alguien lo sabe? Búscate el fuego fatuo Le habláis y lo destildáis Vale Es que me está dando la lata con lo de la fogata Y encima Ah, sí Fuego fatuo aquí, ¿sabes? Es verdad Despedido Lo he despedido, pero no lo he quitado Anda, bueno, da igual Estoy He despedido, pero no lo he quitado La misión ¿Qué pasa, Agu? Bienvenido No, no, mira Dale Dale Click Y te va a salir el cartel Y ahí destilda ¿Dale click dónde? ¿En el fuego? ¿En el fuego fatuo? ¿Para hablar con él? Sí, sí Pero bueno, ya Lo he despedido Para siempre, creo Sí, me parece que si lo despides se va No vuelve ya Le he dicho que se vaya Anda, mira Yo estaba terminando eso también Para tener un poco de fuego Genial Vale, ya tenemos todo esto Voy a terminar el segundo pozo Ya que lo tenemos Este pozo puede venir bien para montar el El huerto, ¿no? El huerto, sí Ah, de lujo Voy a venir bien para eso Algo de piedra Se falta Vale Dejo comida acá en el estante A mí lo que me dijeron Dime Es que La mina se ve en el mapa Te aparece en el mapa, ¿no? Cuando la descubres En el mapa No la encontré con la zeta No sé si aparece en el mapa Sí, con la zeta me han dicho que aparece Pero creo que me han dicho que aparecía en el mapa Pero cuando la tienes construida Así no te aparece Ah, cuando la construía Antes, no, no Vale Sí, pues yo la anduve buscando Y tirando zeta Y cuando la pillé Miren el mapa Pero no aparecía Pero yo estaba al lado de ella Bueno, ahí dije Yo buscaba una cueva Y se ve que es una piedra, ¿no? Es una piedra gigante Que está rodeada Como que está Incrustada en la montaña Y por alrededor Y por alrededor hay arena Y tiráis la zeta Y se ve gigante Claro Yo iba a buscar Cuando las montañas Siempre buscaba Iba con la mina armada O sea Puesta para construir Iba probando de montaña en montaña Yo me atrasé bastante Yo me atrasé bastante Me atrasé bastante Yo por eso le pasé La semilla a Yuyu Que después no la quise poner Bueno, así también la buscamos, ¿no? No, pero Yo creo que no sé Que salir de caminar Y como la costa es medio random Creo que la mina también No, no, no La mina sale random Te puede salir al lado de la playa Al medio del mapa En cualquier lado Se le oye bien, gracias, tío Pero o sea Para encontrar la mina Básicamente es darle a la vista Esta que te sale en amarillo Y tiene que ser una piedra muy grande, ¿no? Representa Exactamente Exactamente Muy grande ¿Veis que esto estaba allanado? Ahora si ponen esto Vale, vale Voy a poner Creo que voy a poner Hacia esta zona Que parece que hay más árboles También el de colector de madera, ¿vale? Venga El ajo Para el frío El ajo sí Te quita frío Y te quita cura, tío Sí, te cura Sí, sí, está bien Cura el frío Si se acuestan Y mientras están acostados Se comen unos dos, tres cabezas de ajo Se curan más rápido ¿Ah, se acumula? Oye, pero la cabaña de cura va muy bien, ¿eh? La cabaña de cura con la fuego encendida va de brujo para curarte Incluso aunque no tengas curandero Tú soy sado masoquista Si eres sado masoquista pon al curandero Que te pega unos latigazos Sigo curando de uno en uno O sea, comí un ajo y me acostaba Comí un ajo y me acostaba No sabía que sumaba No, no, no Acuéstate y le dais Lo ponís en la barra de acceso Y te lo vas comiendo A los miembros del canal Luego le voy a subir dos capítulos nuevos De la serie principal Muy bien Que os vayáis a reír un poquillo Solo para su Solo para su No, y para mesena de Patreon Para miembros y mesena de Patreon No, pero esos videos después lo podéis ver de todo el mundo Lo que pasa es que he anticipado Claro, claro O sea, que Netflix lo hace peor, ¿eh? Que yo pago Netflix Y decimos que me tengo que tragar anuncios Como su Voy a mandar Netflix a tomar por culo Pero rápido Sí, tío Lo de Netflix con los anuncios Se les ha ido un poco la olla, ¿eh? No, no, no Es un pitorreo Yo estuve viendo una serie anoche Y tres o cuatro anuncios De cuarenta segundos Dentro de un capítulo de media hora, tío Sí, sí, sí Es que no veo más el Es que lo veo aquí Yo no lo quito por la EPA Ahí sí Puedes pagar el caro Y te quita los anuncios Pero es que se han pasado también de precios, ¿sabes? No, pero Amazon Prime también Y en Amazon También lo hace igual, ¿eh, tío? Ahora Sí, sí, Amazon también Pero de momento tiene menos anuncios Menos publicistas Y todavía no lo notan mucho Pero Netflix que ya está consiguiendo gente Y no ve qué coñazo, tú Sí, tío Es en... Netflix está consiguiendo publicistas Y no ve a lo que... Y a lo que después La gente se le va a dar de baja Y se preguntará por qué, ¿sabes? Ya te digo Yo lo tengo porque Mi mujer lo ve Pero si no Yo tengo ahí HBO Tengo el otro Tengo el otro Me la sudo, ¿sabes? Claro, si es que todos Sí, sí, yo tengo todo Disney y Char Yo también, tío Pero es que lo que pasa Nadie lo quita por alguien a lo mejor Y al final se sigue riendo de nosotros En nuestra cara Tío, a mí me pasa lo mismo Que soy el primero Que lo tiene por los demás Que por mí no Porque primero eso Y después que la calidad ha bajado mucho Netflix ha quedado para reality Y cuatro mierdas Sí, sí, sí Vale, pues ya tenemos hecho esto también A mí me gusta bastante HBO Lo que últimamente miro bastante Ahora ha cambiado a Max Pero yo estoy en HBO Lo que pasa es que es verdad Que hay veces que Ni teniendo tres o cuatro Tiene una idea nada que ver Pero bueno Ya, ya Bueno, yo Si no la has visto Os aconsejo una serie de HBO Que se llama From No sé si la habéis visto Yo creo que lo empezó mi mujer Y yo no la terminé Yo no la he visto, la verdad Pues está Está muy chula esa serie Es así un poco rarilla He empezado una serie un poco rara Que se llama Supercell De poderes o algo así Allí en Netflix Y digo, anda, venga Lo veo por no había nada Pongo la bebé Y ahí me he quedado Ya me he visto tres capítulos Y ya se me ha quitado la gana Con los anuncios ¿A poco lo veo? Ya que pagas, tío Encima que te pongan anuncios Es que O sea, que te me han anunciado Que la tele ya, tío Es que yo la tele ya ni la miro ¿Sabes? No, no Yo hace años la he visto Yo no Yo es que no tengo tele en mi casa Directamente O sea, no tengo antena No tengo televisión Para lo que tienes que ver Bien hecho, tío Yo tenía satélite Mientras que el Plus Se podía hacer cositas Con el satélite Ah, sí Y una vez se acabó el rollo Pues puse un par de plataformas De este Y está Tengo el HBO a mitad de precio De por vida Lo pago 5 euros ¿Vale? Sí, igual Yo igual Y el Disney lo pago con unos cuantos Me sale 3 euros Y en Netflix Que lo único que no puedo compartir Lo dejé con anuncios Porque la jefa me dio Dejalo Que yo es lo único que veo Tal y cual Pero ya está Si no, ni lo tenía Ahora no Ahora tengo enganchada HBO Con la Los programas estos De De reformas Que le encantan Sí Pero bueno Aunque le compartí a mi padre Que lo Lo contraté por un mes Y le compartí el de El de Paramount El de Paramount Sí Yo lo he tenido también Bueno, el de Sky Showtime ¿No? No, yo es que tengo El Sky Showtime Que también lo tengo De por vida A 2 euros Y ese no lo voy a quitar Por eso Al final tengo Unas pocas cosas Pero te untan Un montón de cosas Pero bueno Pille la oferta De por vida El Sky Showtime De por vida Por 2 euros y medio Creo que son Pero para que ahí Solo te vienen Peliculillas Y cosas antiguas Nada más Digamos Tienen temporada Así de serie O sea Una temporada Me la aviento En una noche Sí, Paramount Paramount está guay Yo lo que hago Para eso Hago los truquillos De los renuevo En Tú sabes Puedes mejorar Una cuenta esta En Amazon La pones para probar Los 7 días Veo lo que quiero ver Y lo quito Claro Un poco guarrete En esa No, sí, sí Bueno Yo me aproveché Los 7 de prueba Y le pasé Y dije Bueno Tiene unas cuantas series Nuevas Se las pasé a mi padre Para que tuviera Algo de contenido Sí, para que él viera Entonces para que Vamos Cada vez que te suben Más Para evitar Claro Es que si Ellos te suben más Y te meten los anuncios A cojones Pero te suben más Y dices Bueno, vale Pues bajo a ese Pero es que tarde o temprano Te acabarán subiendo más Y si quieres Mira El Amazon Prime También se ha colado Se está pasando Yo Amazon Prime Lo mantengo Porque en Porte Ahora mismo Me está poniendo Me está poniendo Y eso sí Intento siempre Suscribirme con el Prime Para hacerle gastos Por lo menos que Lo que he pagado Tenga alguna utilidad Pero Para ver Si fuera para hacer Yo no ponía Tiene cosas Tiene cosas que están chulas Pero no me gastaba ese dinero Estaba viendo anuncios Pues ya ves Estaba quedando guapo Está quedando chulo Es que claro Nosotros para esto Nos pegamos 8 horas O más Y ya vemos aquí 4 Y no vea Como estamos ahí Vale Pues ya tenemos A los lab aquí Es un buen pica piedro Hacemos el pica piedra Y lo metemos De carpintero De talador Mientras Venga Yo creo El pica piedra Lo voy a poner hacia allá Bueno es que yo creo Que lo almacenes Mejor todo juntito Y así ponemos el taller Cerca Y que lo pille todo Todo ahí Hacemos el taller Y que vaya de pica piedra Pero el de taller Pica piedra Solo no 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 El de taller Te dijo que Montar el taller Para que lo fuera Construyendo el tipo Y después lo mandáis De pica piedra Bueno voy a poner Que construya Lo de pica piedra Y eso sí Si lo marcáis Con la Q Le hace más caso Lo pone prioritario Así no se va Para un lado Y para otro Y el taller Lo podemos poner aquí en medio Que hay que recrecerlo Lo ponemos con espacio Para ponerle los cuatro Recrecidos Porque a mí se me ha quedado Sin espacio en mi base Sí Mira Búscate un lugar Donde puedas colocar Dos talleres Uno delante del otro Porque se va a colocar El primero Que es el telar Con la cortiduría Y el segundo La herrería Con la carpintería Vale Se deja un espacio Entre los dos Sí, sí Se lo que me dijiste Bueno Espérate que no sé Si lo podemos poner todavía Que yo me estoy adelantando Sí Ah, pero no Hay que tener Los tres recolectores Construidos Falta una Una Lágrima Lágrima ¿Cómo es? Un ojo Una de estas De sangre de Jotun ¿No? La sangre, sí Falta, ¿no? Vale, allí hay Una sola Ya por ahí Y la vamos aprovechando ¿No? Para allá Dos ramas Ese lo podemos dejar De obrero De momento Ponerle casa Que no tiene Eh, conejillo Vente, conejillo Te voy a agarrar Ponerle Ponerle una casa ¿Cómo que va a agarrar El conejo? ¿Eso cómo es? ¿Sí? ¿No lo agarra? Yo no sé Nunca acogí Nunca acogí Como a mitad herida Ya deja De correr Ah, cabrón Eh, tengo un lobo aquí Tengo un perro aquí Guay Tenemos un perro al lado, eh Que no tengo masa Hijo, perra Lo arrinconas Contra una piedra O algo Ya lo puedes agarrar Nomás Te deja coger Eh Mira Te puedes creer Que en el tiempo que llevo Todavía no he cogido Un conejo de esos Es que ahí Vaya Vaya planadita Que te están marcando aquí, eh Tú, lobo Déjame tranquilo Que quiero coger esa piedra Grande, tío Grande Vale, tenemos un respawn de lobos Al lado de casa Pero bueno, no pasa nada Porque no es muy Los lobos van y vienen No son muy malos Sí, aparte Son buenos Sí, después Sí, aparte Después los recolectaremos Para nosotros Ah, sí Para querer perritos Claro Para tener perritos Adiestrados ¿Cómo va a cuesta? ¿Quién quiere un conejo? Le he agarrado al conejo Esta ha sido más fácil De agarrar que el de la EFA Vamos para adentro ¿Dónde está? Coño ¿Pero cómo lo has pillado? No sé Lo llevo a cuesta Es la primera vez Con el conejo, cabra De estos Pégale, mátalo Mátalo en la mano Pégale ahí Matalo Le cogemos la carne Ahí está Pegado con el otro Totalmente Un cabri-conejo Se crea un corral Y los puedes meter adentro Sí, tenemos que hacer el corralito Espera, que llevo a otro Que voy a ir por otro Ese corre más Hijo de puta Te pillé Vale A ver si puedo pillar uno de estos Opa, tómatelo, suelto Corre y te va a aparecer la E Hacerme un corral Que lo meto A ver, es que no Yo no tengo A ver Oye, si lo meto aquí dentro de la maderilla esta Se cará ¿Dónde ha caído? Lo ha soltado aquí dentro Ha desaparecido Se ha bugueado Conejo Has hecho magia, tío Has hecho magia Conejito Conejito ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te sentaste? Se me ha perdido el conejo, tío El día que se acercaban Y se quedaban ahí Dije Bueno, ¿y esto qué? Tío, ¿te puedes creer que yo llevo Die horas jugadas y todavía no voy a coger uno? Yo tampoco Yo tampoco Eh, Llargen ¿Qué pasa, chulo? Bienvenidos, bienvenidos Aquí jugando Este no le habéis puesto caza Que de gracia estoy No le dais caza a los nuevos Pobre hombre Vale que hagáis como yo Que yo le obligo a hacerse sus propias casas Pero Saca, los deja trabajando Hasta que ya están reventados Y ahí expulsa uno Y lo mete a otro Sí, sí, es verdad Es que, tío Estoy construyendo una casa Desde hace no sé cuánto Pero no le he puesto prioridad Y voy cambiando Todos Pues bueno, gente Yo en principio Me voy a ir saliendo ya Que tengo responsabilidad de la niña Y... Vale, vos Y al menos quería estar aquí un ratito Que la verdad que me apetecía bastante Y gracias por la invitación Yoyo, tío Nada, cuando quieras Ya sabes La próxima que haga es por aquí A ver si me lo puedo montar Y... Y me tiro un ratito más A ver si coincidímelo ¿Qué pasa? Vale, Iar Merci también, Chulo Por decírmelo Dale, dale Sí, no hay problema Vale, guapetones Pues nada Dale duro Y en la próxima me meto, va Venga, Chulo Salud 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 Salud